ee que pedo botes, se los voy a comentar aqui en un nuevo video de american truck simulator y tenemos este elit selet selet margo bueno y vamos a la ciudad hacia rumbo pero no hemos marcado el destino pero vamos hacia juliacán vamos hacia juliacán y nos vamos a ir por la autopista hasta terminar de juliacán pasando por la autopista en 7 horas y pues bueno tenemos este y 8 4 x 2 de 13 metros y vamos hacia adentro vamos hacia adentro esta serie esta programada para las 9.35 am entrenando a subir algunos pasajeros y pues creo que ya checando todo vamos a checar el motor antes de subir ya están arriba los pasajeros y pues bueno vamos a cerrar todo y vamos a salir rumbo a la ciudad de poliacán vamos a prenderlas intermitentes y vamos a hacer que no venga nada listo se va la cámara de por fuera la cámara exterior vamos a ver tenemos este este bonito y 8 y va un ADO que no es normal verlos por aquí pero bueno vamos a prender otra vez de intermitente vamos a estrellarnos a este carril porque vamos a dar vueltas hacia el otro lado vamos a meternos tantito para manejar un poco mejor uy cabrón casi le pego o le pegué no creo que si me subió típico si me subió estoy hecho atrasado ah ahora 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 estoy subiendo más no me da cuenta no fue un llegue sale con polish carnal ahí viene un pero no no me da cuenta el camión entero típico ahí va un tufeza y un ADO que bonitos que bonito es lo bonito y eso que va adentro imagínense si se ha ido por fuera cabrón ese Julián Obreoma va muy rápido va bien tendido va a dar vueltas ahora si vamonos buen viaje ok buenos días pasajeros agradecemos la preferencia de autobuses elit selet eh perdonen mi habla elit selet selet con el número de autobús setenta y cinco cuarenta y seis con destino hacia la ciudad de Culiacán Sinaloa con una hora con un recorrido de aproximadamente siete horas y media viajando por la autopista de Culiacán Sinaloa agradecemos su preferencia contamos con wifi televisión y baño y cualquier cosa recomendación puede pasar a la cadena del operador aquí será bien atendido muchas gracias y agradecemos su preferencia ya ya creo que vamos mejorando un poco más el el salud y el agradecimiento como hace cada conductor y ahora pues vamos hacia hacia Culiacán nos agarra un poco de velocidad estamos en autopista hay vibradores vamos a esperarnos hasta pasarlos vamos un poco más tranquilos hay cabrón es la guía para hasta por el mapa típico que aporte el mapa tiene que apretar este a ver vamos a bajar un poco la velocidad del retarder este carro se frenó un poco la parte de atrás traemos un noreste vamos a ver un poco vamos a conocer un poco por fuera de un caminante no sé qué es un caminante por acá eso sí es un poco más extraño porque es desde el grupo toluca debería estar en la parte céntrica de la ciudad uh nos está haciendo un rebase este carnal foto 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 ay estoy metiendo el acotamiento así vámonos como dicen vámonos en convoy ahí va un no sé qué no lo alcance a ver la skin no la distingui más bien este carnal no sé si va a pasar no va a pasar vamos a hacer un rebase si me lo permite esta camioneta si no me lo hago es como Volkswagen bueno si si es Volkswagen pero entonces si no lo permite te supongo pampantla hay pampantla tus hijos vuelan otra foto otra foto uuuh no Papate cayó la carga bajarnos al carril de baja para que pasen los carros que llevan prisa mamá que bueno que no hubo accidentados bueno más bien que bueno que no hubo gente que salió afectada ahora sí vamos está ahí hay un 8 estamos en guasa ve nos seguirá acompañando en las ciudades que de atrás nuestro compañero del norte y hay un copel un copelcito este puente agarrar nuestro carril y no invadir carriles ajenos vamos bien y va a un buen viaje sin hablarles desea buen viaje gracias por ese buen viaje ya dejamos a nuestro compa bien atrás ya viene bien despacio ya lo dejamos bueno no nos vamos a anexar hacia la cuota julia calma tan libre botón hacia la cuota vamos a irnos anexando hoy esa parte está muy muy salida nos pueden puede accidentar cualquier cualquier persona un servicio del noreste atrás viene un a cuáles es así no alcanzó a distinguir es como una línea turística creo ese que vaya ese 9800 vamos a cambiar de la caceta de cobro prepara su cuota nosotros tenemos telepas lepas y nos podemos orillar a bajar nada más la velocidad un poquito vamos a irnos hasta la última que son por lo general las las casetas que nos dan hacia nosotros bueno nosotros como operadores era un adeo 400 para ese adeo va bien entendido o bien entendidos carnales así vamos a agarrar nuestro nuestra velocidad vámonos ahora sí están arreglando a través de la carretera que bueno que arreglen las carreteras las carreteras holia can durango mazatlán no más de ese adeo si va bien entendido eh súper tendido ve ese adeo entonces vamonos a esta velocidad no más ya se perdió el adeo qué pico adeo por eso luego se accidenta no más se fue súper tendido ah descompuso un camión al lado juli a can durango mazatlán voy bien un un i6 otra vez otro tla pero con esos carnales están muy lejos de su ubicación no nomás vamos a 120 y no podemos alcanzar al noreste nomás que pedo van bien entendidos estos carnales no ya no me pienso pisar yo me pienso ir normal así nomás hasta parece que vamos a entrar en la autopista y se fueron pretendidos ah nosotros vamos tranquilos así quien quiere adelantar por el carril izquierdo aquí no pues entonces vamos agarrando bien el pisto aparte somos una compañía responsable y respetamos la velocidad bueno aquí estamos accediendo un poco a la velocidad pero estamos respetando la velocidad en lo que cabe no vamos como los otros bros que van super mega tendidos nomás metete a tu carril no vas a causar ningún un accidente aparte vamos en nuestro carril vamos a bajarle un poquito aquí porque es un poco de coro vamos a vamos a bajar un poco la velocidad vamos a mantener nuestra distancia nuestra sana distancia mantener nuestra distancia entre los carros y prácticamente llegamos ya vamos a aprender las intermitentes se perdieron los compañeros del noreste y el no el lado sí 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 va arriba de 180 150 sí va ese carnal iba muy rápido pues está tambaleando mucho el camión aquí van esos compañeros en combo ideal uno es de al pura y los otros ya no los alcance a distinguir aquí va la policía con razón la policía vamos a irnos tranquilos vamos en el aeropuerto ahí va un tún en el aeropuerto de culiacán sin aloha ya va una de otro ad o típico creo que ya ganan de haber agarrado una nueva ruta porque hay mucho ad o por aquí bienvenidos a culiacán vamos a pasar por el aeropuerto a aeropuerto van a carnetación de la banqueta aquí viene un camión de modelo venga se viene tambaleando mucho el camión quieren comprar sus boletos entre la www.autobuseselite.com.mx a ver si hacemos un poquito de tiempo meternos a la pantalla para avisar que vamos a dar vuelta me freno porque si no ya va un tena ese es un y 6 creo si no me equivoco uy atrás viene un guamuchil creo que si ahorita nos hacemos tontos para ver que es pero si si no me equivoco es un guamuchil es un guamuchil guasabe guamuchis creo pasarte despacito este es un guasabe autontransportes de guasabe Sinaloa que chido vamos a dar vuelta aquí uy jujuy nos abrimos como si tuviéramos un un camión de 15 metros pero no no es así ahí está no parking que nos podemos parquear ya vamos a llegar buenas tardes señores pasajeros nos encontramos arriba a la terminal de Culiacán Sinaloa por favor no se levanten sus asientos hasta que el camión se mantenga estable y este detenido por favor muchísimas gracias por haber preferido esta compañía de transportes agradecemos su preferencia muchas gracias esperamos que tengan buen viaje vamos a tirarlos por aquí huye por este andel el segundo andel de aquel lado vamos a ir despacio vamos a ir despacio este andel tendría que detenerme aquí está si pasa mi otro compañero abren las puertas vamos a esperar a que baje el pasaje y el pasaje en el como no se haya quedado ahí adentro ya vámonos vamos a estacionar el camión y vamos a despedirnos salernos por acá imaginemos que hay un camión aquí enfrente salimos por aquí ya está ya pasamos las barras vamos a estacionarlo en el patio de maniobras huiii chin eso no paso imaginemos que no paso así típico bueno pues espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like, comentar, compartir, suscribirse y nos vemos en el siguiente video vamos a parquearlo aguanta, 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 aguanta bueno se me subió la valla no, 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 no vámonos para atrás salta, salta, salta bueno, ahora si esperamos que les haya gustado denle like comentar, compartir ya lo dije doble vez pero se que les gusta escuchar eso nos vemos en el siguiente video bye